Hace unos meses atrás cuando el intendente Rubén Rivarola tuvo la idea de traer la vaca industrial acá a Palpalá, bueno, me pidió que yo me encargara del lugar de ubicación y de ver cómo podíamos hacer la producción. Bueno, logramos interlarla, empezar a producir en el Hotel Casino General San Martín y bueno, ya hace varias semanas que estamos dando a conocer en los distintos barrios el valor nutricional que tiene la leche de soja, es un alimento muy rico en proteínas y en energía y a su vez también estamos entregando productos alimenticios que se pueden sacar a través de la soja, en este caso es hamburguesa, a veces son milanesa, a veces son albóndiga. Estamos acercando acá a los vecinos del barrio Florida como una colaboración, como una ayuda en este momento tan difícil que estamos pasando por la emergencia sanitaria y la pandemia con algo de alimento, sobre todo leche en la jarra o en los envases que la gente tiene, se deja dos, tres, cuatro litros por domicilio y bueno, le estamos entregando también las hamburguesas y cómo prepararlas y cómo hacerlas para que puedan tener otro nuevo valor energético, nutricional en el alimento de la familia. Siempre tratamos de llegar en los lugares donde por ahí las necesidades básicas insatisfechas son comunes en la gente y bueno, acercándole algún poco de alimento, un poco de valor nutricional para ayudar a paliar esta difícil situación que estamos pasando.